El final de Castlevania II, Simon Quest para la NES. Después de salir victorioso en el combate contra Drácula en el Castlevania I, Simon Belmont recibe una maldición, y es en este juego donde deberá liberarse de esta maldición. Para ello, deberá hacerse con las 5 reliquias de Drácula. Una vez las hayamos conseguido e intentemos quemarlas en este lugar, lucharemos nuevamente contra Drácula, y al vencerlo, podremos apreciar 3 finales. Veremos el final malo si tardamos más de 15 días en completar el juego, pero son 15 días en el juego, no es que tengas que estar jugando 15 días. En este final, ambos mueren producto del combate. Veremos el final normal si terminamos el juego entre 8 y 14 días. En este final, Simon gana el combate final contra Drácula, sin embargo, producto de la maldición, al poco tiempo también muere. Y el final bueno lo veremos si completamos el juego en 7 o menos días. En este final, Simon también sale vencedor y se libra de la maldición que le ha puesto Drácula. En ningún momento salen los créditos, pero al final de todo veremos esta mano saliendo de la tumba de Drácula, dejando la historia en un continuará. Si te gustó, regálame un like. Chao.